¿Qué es el emprendimiento de las áreas verdes? Nuestro emprendimiento empezó desde que nosotros trabajamos en lo que es todo áreas verdes y mantención de áreas verdes y también creación de estas. Por lo tanto vimos la necesidad de traer plantas diferentes a lo que ya se vende aquí en Santa Cruz y con eso nosotros hicimos algo diferente a lo que ya tenemos. Por lo tanto trajimos plantas de interior mayormente para mostrar la diferencia de lo que vendemos. Nosotros además de la venta al detalle de flores, de plantas ornamentales, también tenemos el servicio de que es riego automático y la creación de áreas verdes. Bueno, este emprendimiento es uno de los casos de éxito que hemos destacado porque la CARO empezó hace poquitos meses con esto, con un espacio pequeño, con un emprendimiento que no tenía muy claro hacia dónde iba. Se ha logrado ordenar, ha crecido como ustedes pueden haber visto, está desarrollando además acciones complementarias, servicios de apoyo, no solamente para la compra de las plantas, sino para ver dónde se instala, para que quede todo ordenado, cumpliendo la función que tiene un paisaje, que es mostrar algo bonito, algo que atraiga y en ese sentido lo que ellos están haciendo es bastante interesante. Y además destacar que ella es empeñosa, tiene unas características personales que la hacen muy fácil que se desarrolle en esto y el apoyo nuestro ha sido esencialmente en que se ordenara un poco, al principio había muchas ideas, muchos pensamientos distintos, lograr centrar en un negocio, desarrollar estrategias de mercadeo, que es lo que más normalmente falla en los empresarios, y ayudarle en eso para que pueda comercializar, para que pueda vender y le vaya mejor. Bueno, nosotros cuando comenzamos con esta idea de negocio, acudimos al centro de desarrollo y nos ayudó bastante a orientarnos en lo que es marketing y a llevar a cabo esta idea de negocio que teníamos, que empezamos con algo muy chico y ya tenemos algo más grande. Nosotros empezamos con un cuadradito vendiendo flores y ya tenemos la bodega llena de flores, ha aumentado bastante las ventas, nos ha ido muy bien. Tenemos de todo, de las flores clásicas, no sé, rosas, tenemos frutales, hasta gomeros color morado, tenemos dracenas, lemon, que son colores y flores diferentes. Nosotros, además de vender las plantas, yo soy paisajista y entregamos asesoría directa de cada especie que compren. Nosotros estamos postulando a proyectos para poder crecer en marketing, lo que es contabilidad también, para poder organizar nuestro negocio y seguir creciendo más aún con la ayuda de ellos. Sí, o sea, nosotros nos hemos dado cuenta que ha crecido mucho el negocio y que a la gente le ha gustado bastante lo que estamos haciendo. Porque además de la planta en sí, nos dedicamos a la planta en maceta de grega. Entonces, estamos haciendo la diferencia. Bien, bien. Es cosa de ver cómo empezó hace tres meses y cómo está ahora. Creciendo en espacio, en plantas, han invertido mucho. Ahora, esperar que esto empiece a tener los retornos que corresponden. Bueno, la invitación de siempre, acérquense al Centro de Desarrollo y Negocios para gente como la CARO, gente como otros empresarios, que tengan una idea, que tengan un emprendimiento, para que los podamos asesorar en aspectos técnicos, en aspectos operacionales, de marketing, en el fondo, para que les vaya mejor y puedan tener una empresa que sea rentable. ¡Gracias!